Vamos a continuar con más información porque ahora es momento de actualizar lo que sucede en Oriente Petrolero y para ello vamos a establecer contacto en directo con nuestra unidad móvil. Santiago Rosado se encuentra con el presidente Ronald Raldes. Contanos por favor lo que sucede con el equipo Albiverde. ¿Qué tal compañeros? Así es, nos encontramos con el presidente de Oriente Petrolero Ronald Raldes que gentilmente nos esperó para conversar. Bueno, Prezi, buenas tardes. Comentarnos la situación actual de Oriente, se habló mucho en estos últimos días pero quién mejor que usted para decirnos qué es lo que realmente sucede. Muy buenos días. Bueno, la verdad que a través de la red, a través de algunos medios de comunicación hay mucha desinformación. Bueno, nosotros estábamos gestionando para darle solución y después salir a conversar con todos, pero bueno, ya que se da la oportunidad, aprovecho tu medio y nada, no comentarle que nos estamos ocupando del asunto. Hemos tenido varias reuniones con el plantel desde el día uno para resolver este tema. Nuestro compromiso se lo hemos transmitido. Le hemos manifestado que nosotros hasta fin de mes le íbamos a cancelar un sueldo de los dos que le demos a la mayoría de los jugadores, excepto algunos el año pasado a arrastrar un sueldo más. Y bueno, después que se reinicia el torneo, se iban a acomodar las cosas y le podríamos saldar el segundo mes y con eso quedaríamos prácticamente al día. Pero bueno, ellos han mantenido su postura a no entrenar hasta que le cancelemos el sueldo que ellos piden. Y bueno, estamos haciendo las gestiones para que el día que nosotros nos comprometimos le cancelemos, que va a ser el próximo día martes. Es bueno aclarar, sí, que se hablaba de cuatro meses de sueldo del año pasado, son dos meses. Sí, sí, son dos meses y a algunos jugadores del año pasado se les ve un mes más. Así que esa es la realidad del club, no se especule más. Sé que hay malas, están desinformando al socio, al hincha de Oriente, exagerando. Incluso he escuchado que son hasta seis, ocho meses. Eso en Oriente Petrolero nunca pasó, así que esa es la realidad. Y nos estamos ocupando de todos estos temas para que los jugadores, como vuelvo a repetir, en las reuniones que hemos desarrollado con ellos casi todos los días, lo mismo con el entrenador, nos habíamos comprometido que hasta fin de mes y les pedimos que vuelvan a entrenar, pero bueno, ellos han mantenido su postura. ¿Se espera que el lunes ya se pueda solucionar todo y se entrene con normalidad? Esperemos que sí, nosotros queríamos lo más antes posible, por eso nos comprometimos con el plantel que el primer sueldo se lo íbamos a cancelar el día martes y que vuelvan a entrenar, pero vuelvo a repetir, ellos mantuvieron su posición de no entrenar, así que nosotros vamos a cumplir lo que nos comprometimos ese día, que el día martes se le va a cancelar un sueldo y el segundo sueldo va a quedar pendiente hasta después del reinicio del torneo. Escuchamos la palabra de Ronald Raldes, la posición del club, vamos a ver qué dicen los jugadores, porque no hay acuerdo, si bien Raldes manifiesta que solamente es un par de meses lo que se debe, parece que en el club o los jugadores del club tienen otra idea o otras cuentas, según ellos pendientes con la institución.